le hemos podido salir el finalista ya que todavía queda unos días para jugar, que va a ser recién el viernes nos permitieron poder salir y poder dispersarnos un poco también sabiendo y con los cuidados necesarios que hay que tener aclaro que uno sabe hoy por hoy que llega a haber algún problema con los insopados que no vamos a tener que hacer previo a entrar otra vez en la bruja en el hotel te perdés una final, no es un partido normal de una temporada sino que es una final que se viene trabajando hace rato con todas las idas y venidas que tuvo estos play-offs entonces por más que no hayan liberado yo creo que está bien como para despejar un poco la cabeza los que tienen los familiares acá en Uruguay que son de acá, tienen esa ventaja de cargar las pilas como se dice y después retomar otra vez la concentración como para arrancar con todo el viernes y tratar de hacer lo mejor posible una de esas cosas que la pandemia nos trajo de sorpresa nosotros nunca nos imaginábamos un básquet local con tantos argentinos y de nivel como hemos tenido incluso el metropolitano fue una barbaridad ustedes también muchos jugadores que vienen allá ni siquiera no se imaginaban tampoco recalar en Uruguay lo que sí está claro que a lo mejor el tema del metro fue toda una nueva experiencia en mi caso y yo creo que la mayoría de los chicos que hemos venido pero la verdad también que realmente estoy siempre lo digo cada vez que puedo estoy más que agradecido en este caso a Estocolmo que me dio la oportunidad de venir fue en el peor momento que estaba Argentina y que estaba América mismo porque en su momento estaba absolutamente todo parado lo único que estaba cuando arrancó el metro eran la burbuja final de la NBA y en el metro de Uruguay no había otra competición ¿Conocías algo? No, la verdad que no me lo han preguntado con los dirigentes mismos y digo mirá, la verdad que no después una vez cuando ya sabía a dónde venía así que traté de investigar un poco para no quedar tan mal la verdad pero es el club del bicho Siluega tal cual claro después uno empieza a ver por eso digo empieza a ver las noticias empieza a ver la noticia del club la historia entonces bueno yo creo que me fui muy chica toda mi carrera la he hecho en España entonces he estado en todas las categorías formativas también en España hasta poder llegar a jugar la Liga CB que la hice en dos equipos con Florent Labrada y el Vascoña el último año y después volví a Argentina pero pero bueno estuve sí en Comodoro estuve en San Martín de Corrientes en Quimsa me disparó en la cabeza ¿cómo anduvo Campazo? ayer no sé si lo viste sí, sí anoche me acosté un poco más tarde viendo el partido y realmente tu juego de nuevo sí realmente uno lo ve y juega a otra velocidad juega a la misma velocidad que juegan ellos y que ellos juegan a otra velocidad de lo que fue el resto de las personas y realmente está increíble yo creo que de a poco se va a terminar de adaptar no es fácil también el rol que tiene fue a un gran equipo que viene a hacer un gran torneo del anterior y está claro que mejor le va a costar adaptarse pero es duro de cabeza y seguro que lo va a conseguir y va a demostrar lo que puede hacer porque realmente dominó la Europa dominó la Euroliga y tiene con qué pero qué generación también que tuvieron ustedes ahí arriba que tienen que compartieron con qué cabeza también de encarar proyectos de poder intercambiar o sea una cabeza me imagino que para para todos tener esas referencias está bueno fundamental es fundamental y que no que no se pierda yo creo que lo que se ha conseguido es gracias a esa esa cabeza que han tenido estos jugadores está claro que después han concedido 12 jugadores en una camada que realmente ha sido increíble le ha dado muchísimo al Vázquez argentino pero eso mismo una vez cuando se empezaron a ir la mentalidad sigue estando mucha gente también ha pensado que Argentina no iba a conseguir nunca más nada realmente nunca más nada que iba a estar año luz que no había recambio y nada y en el último mundial el segundo fue terminar segundo y bueno eso demostró yo creo que demuestra que por más que que los chicos vienen atrás pero tienen esa mentalidad Luis como banderado que sigue estando y realmente es increíble realmente es para estudiarlo como digo es para estudiarlo es para estudiar esa cabeza y el trabajo que es el trabajo la constancia la dedicación que han tenido y una vez que se juntaban que eran 12 jugadores que en sus equipos cada uno era figura y jugaban para él de dar un paso atrás y poner el bien individual que tenía mejor en sus equipos al bien colectivo y por eso han conseguido esas cosas generaciones